Donald Trump y Kamala Harris no logran un acuerdo sobre las reglas del próximo debate. Kamala insiste en tener el micro abierto para poder responder de inmediato a Trump. Vamos a verlo. El equipo de campaña Harris-Waltz informó que no hay acuerdo sobre silenciar los micrófonos para el debate previsto en septiembre, según la agencia de noticias Reuters. La afirmación es contraria a lo que aseguró Donald Trump en su cuenta de red social Through Social sobre consenso para participar en el debate contra Kamala Harris desde Filadelfia. El exmandatario escribió que las reglas sugeridas serían similares al encuentro sostenido por Trump con el presidente Joe Biden, transmitido por CNN el pasado mes de junio. El debate será de pie y los candidatos no pueden traer notas ni hojas de trucos. ABC también nos ha asegurado que será un debate justo y equitativo y que a ninguna de las partes se les darán las preguntas por adelantado. Mientras, la candidata demócrata Kamala Harris inicia una gira de campaña cuyo recorrido comienza en Georgia, en una zona rural. Por otra parte, su compañero de fórmula, el gobernador Tim Walz, habló en una convención de la Asociación de Bomberos en Boston sobre la importancia del debate presidencial. Kamala Harris está lista para pedirle cuentas en el escenario del debate. Díganme que no están ansiosos por eso, será bueno, porque esto los afectará. Las cosas que se digan en ese escenario del debate afectarán su jubilación, afectarán la educación de sus hijos, afectarán la infraestructura. Estas son cosas que nos importan. Por otra parte, el Departamento de Justicia ha reformulado la acusación contra Donald Trump en el caso del 6 de enero. La Fiscalía mantiene los cargos, pero limita las acusaciones según los documentos. Muchos temas dentro del debate que se tienen que discutir. Y como bien señalaba de alguna manera Donald Trump, bueno, no se va a poder llevar notitas, temas de apuntes para poder atacar. Bueno, él es experto en decir cosas. Lo que se le viene a la cabeza es muy hábil para poder decir muchas mentiras. También recordarás en el anterior debate con Joe Biden, analizaron que él decía una mentira cada tres minutos o cada minuto y medio, más o menos, increíble la cantidad de mentiras que él decía. Y claro, Kamala quiere tener el micro abierto para poderle responder de inmediato, o sea, rebatir de inmediato y decirle, estás mintiendo, eso no es así. Y Donald Trump dice, bueno, se tiene que respetar lo del debate anterior, que el micro tiene que estar cerrado. Claro, si él tiene todo el tiempo que le van a dar para decir todas las mentiras que pueda decir o decir lo que él quiera decir, Kamala Harris perdería su tiempo para expresar sus ideas respondiéndole a Trump y eso no le va a comer. O sea, ella va a perder tiempo. En un escenario así, ella saldría perdiendo, si es que se pone a responder a lo que dice Donald Trump. Pero Tim Walz dice algo sumamente importante. Está el tema de las pensiones, está el tema de la salud y el tema económico es fundamental en Estados Unidos para definir quién puede ganar. Y aquí es donde nosotros tenemos que prestar mucha atención. Estamos hablando de la nación más poderosa del mundo. Es un aliado comercial sumamente importante para el Perú. Hay gran cantidad de peruanos viviendo en Estados Unidos. De hecho, aunque no lo crean, cada año hay muchos peruanos que se van. Se van sin idea de regresar. Estados Unidos es uno de los principales destinos a donde van los peruanos. Hemos repetido anteriormente, parte de la economía de nuestro país se sostiene del dinero que envían peruanos en Estados Unidos a sus familias aquí en el Perú. Entonces es importante ver quién va a tomar las riendas de este país. Si es que va a continuar con Kamala Harris. Continuar, digo, porque es del partido demócrata, es vicepresidenta Joe Biden. Podríamos pensar que su línea va a ir en la misma dirección que ha mantenido Biden. O si llega Donald Trump nuevamente a la presidencia, que va a endurecer la política migratoria. Va a haber una serie de cambios que él ya ha anunciado. O sea, va a haber una flexibilización con el tema de los impuestos. Másicamente ha dicho que van a ser un poco más flexibles con los que más tienen, cosa que no le ha gustado a mucha gente. Es una situación complicada. Claro, son políticas distintas y formas de hacer distinto, pero al final del día en los grandes temas se parecen mucho. Porque tampoco es que Estados Unidos cada cuatro años o cada ocho cambia así, así. Ese somos nosotros. No funciona tanto así. El gobierno funciona y se mantiene. Más allá de los cambios que sí son relevantes, especialmente en temas migratorios o en temas que nos pueden tocar a nosotros como latinoamericanos. Es importante el debate porque además los debates en Estados Unidos, uno cuando los ve, la preparación para un debate es sumamente técnica. Es una preparación durísima porque la idea no es que salgas a hablar cosas gaseosas. Yo deseo que haya, no sé, educación para todos, que no haya niños con hambre. No, tienes que dar cifras. Luchar contra la corrupción. Voy a luchar contra... No, tienes que dar cifras. Tienes que dar datos. Tienes que dar estadística. Tienes que... Porque tienes que mostrarte como una persona con alto conocimiento y especialización. Así. Nadie te hace una... Tú sabes, tú les preguntas... Acá cuando tú le preguntas a alguien que postula, ¿no? ¿Y cuánto cuesta el pasaje metropolitano? Lo fregaste. Porque en el 90%, es más, se lo aprenden como examen. Precio de metropolitano, tanto. Precio de metro de Lima, tanto. Y le dices, oye, ¿cuánto cuesta un tarro de leche? Ahí ya lo perdiste. Pero siempre, allá, es imposible que todos ellos lleguen a un debate sin saber cuál es el presupuesto de la nación, dónde vas a invertir, qué vas a priorizar. Lo escuchas, es el cómo. El cómo. El cómo. Ellos son muy en el cómo. El cómo vas a hacer. Son el cómo y se preparan mucho. Es importante, claro, por otro lado, un ocasionamiento a los moderadores en el debate pasado. Porque lo que les dijeron es, está bien que tú estés escuchando, pero en tus preguntas, tú tendrías que haber evidenciado que te está mintiendo el candidato. Así es. Y simplemente no decir, o no lo escuché, no me di cuenta, porque era evidente que habían mentiras que ya eran escandalosos. Así es. Y ahí es donde esa cosa se pone complicada en el tema del debate en Estados Unidos. Aquí tened en cuenta, como bien señalas, son dos posiciones, son dos partidos que parecen diametralmente opuestos. Pero hay que tener en cuenta, la política migratoria de Joe Biden no ha sido necesariamente... No, puertas abiertas, vengan todos. ...susamente flexibles. No, pero una gran interrogante es el rumbo económico de Estados Unidos respecto a sus aliados estratégicos. Recordemos, en el gobierno de Donald Trump, esta bronca que tuvo con China, por ejemplo, lo de las tasas arancelarias que le trajo muchos problemas, que casi arruina a varias empresas estadounidenses que tienen negocios con China. Entonces, es importante ver esto. O sea, ¿quién puede ganar? Bueno, pero para llegar al debate, tienen que ponerse de acuerdo con algo tan sencillo como silenciar los micros o no. Hasta el momento no hay un acuerdo.